La santería yo no la considero una religión, ¿para qué tenemos que adorar a algunas ánimas sacrificando animales? Eso para mí sería más que todo una secta a vez de una religión. Para mí la santería no es una religión, es una secta. Reúne varias doctrinas que no están acordes con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a una religión específica, catolicismo, cristianismo, inclusive hay muchos aquí, judaísmo, islamismo. Pero son religiones, religiones conocidas y religiones que podemos practicar. Pero la secta, para nosotros los venezolanos, que nos estamos acostumbrados a eso, viene del Caribe. Porque antropológicamente hablando y culturalmente hablando, no estamos acostumbrados a este tipo de prácticas. La iglesia católica lo que hace es advertir, advierte acerca de las limitaciones de una pseudo-religión como la santería. Y advierte que no es lícito a los católicos practicar este tipo de pseudo-religiones o supersticiones. No le es lícito. La iglesia lo que hace es advertir al católico. Y al advertirle, pues también tiene una palabra sobre la santería. La santería no es compatible con el catolicismo y con la revelación que nos ha hecho nuestro Señor. Ni con el camino de santidad que nosotros queremos realizar. Tengo hecho changó, este es mi ángel de la guarda, feliz de ser la hija de este santo. Mi santo es Oddua, Oddua. Y resulta que Oddua no se corona. Tengo coronado Oya, maferefun, mi madre. Soy Agua Nurumila, irete guangua. Tengo hecho Obatala. Ologua. Tengo hecho Obatala, a mucha honra. Tengo bien hecha uva en mi cabeza. Tengo hecho Obatala. Tengo hecho Yemayá, tengo coronado a Yemayá. Es mi padre, Sango. Soy Oddua. Tengo coronado Obatala. Y soy Agua Nurumila, Okanaká. Soy Agua Nurumila, Agua Mubatala, Agua Oddua Trupón. La santería es, frente al catolicismo, una suerte de superstición. Para nosotros, para los católicos, no es posible ser santero y ser católico. Porque, en definitiva, es un sincretismo religioso que nada tiene que ver con nuestra doctrina, con lo que nosotros profesamos, con la fe que nosotros profesamos. Los católicos somos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Y nuestro Señor nos ha dejado, en su modo de ser, de proceder, nos ha pedido que confiemos solo en Dios. Solamente en Dios y que adoremos solo a Dios. De manera que no tenemos ningún nexo con la santería. Del catolicismo hacia la santería no hay ningún nexo, ninguna relación posible. Es posible que de la santería hacia el catolicismo haya algún nexo o establezca la santería algún nexo con el catolicismo, debido a que han identificado sus deidades primitivas con algunos santos católicos. Pero no hay ninguna relación. Es visto así como una superstición, una suerte de religión primitiva, que nada tiene que ver con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la bendición de los fríos, bendición de la oración de los tumarios, bendición a Chetá, Cotá, bendición de toda la gente que me acompaña. La santería es un sistema de creencia. Desde el punto de vista del sistema, del concepto del sistema, es un conjunto de normas que debemos seguir, reglas que debemos seguir. La santería no es santería. La santería es la regla de ocha. Que las personas con el tiempo nos llaman santeros o santería, pero realmente esto es la regla de ocha, o la regla lukumí, que viene de Cuba. Pero bueno, siempre nos llaman los que forman la santería. La santería es algo que es mal llamado santería, es la religión yoruba. La religión yoruba, sus ancestros vienen de África. La religión yoruba no tiene mil, dos mil años, tiene muchos más años, porque la religión yoruba habla sobre la creación del universo. Por lo tanto, ¿cuál es la edad que tiene la religión? Millones de años, ¿sí? La santería es una parte de la religión yoruba, donde se, por decirlo así, como en todas las religiones adoran a un dios, nosotros también tenemos el mismo dios. Nosotros lo llamamos de otra forma, pero es una religión. Para mí la santería es un estilo de vida, la cual adopté por mi propia decisión, para así poder hacer las cosas de manera diferente, ya que poniéndole fe a lo que nosotros creemos, puede ir mucho mejor. Para mí la santería tiene que ver mucho con la parte espiritual. Para mí la santería es una forma de vida, es un cambio de vida. Para mí la santería lo es todo. Un católico se inicia a través de los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la comunión y la confirmación. Son los sacramentos del camino inicial que todo cristiano católico debe realizar. De manera que, si es adulto, se inicia con una catequesis conveniente para poder recibir el bautismo, la comunión y la confirmación. Si es niño, se realiza también a los padres la catequesis conveniente para que puedan bautizarlo. Y mientras va creciendo, se le dan los otros sacramentos. Pero fundamentalmente, un católico se inicia en la vida cristiana a través del gran sacramento de la iniciación cristiana que es el bautismo, la comunión y la confirmación. Mira, ve. Te puedo hablar a nivel de experiencia. O sea, desde muy chiquito, en mi pueblo, yo no soy de acá, yo vi mucha gente iniciándose en la religión. Yo no lo quise hacer, pero sí me llamaba la atención. Hasta, bueno, que tuve la oportunidad de, económicamente, tuve la oportunidad de poderme iniciar en la religión y tomé la iniciativa y lo hice. Logré coronarme santo. Voy a empezar a hablarte sobre mis creencias. Y creo, y fue mi caso particular, quiero ser responsable de que lo que digo se refiere siempre a mi persona. No es una regla para todos los religiosos. Pero yo llegué por una necesidad. Conocí el mundo espiritual primero. Y después de estar un rato en el mundo espiritual, quiero aclararte que no creía en nada de esto. Era una persona sumamente cuadrada con respecto a la parte espiritual. Pero la vida me demostró que sí, que sí hay algo más. Que sí hay algo más que la lógica. Que sí hay algo que a veces no entendemos. que a veces no tiene respuesta. Simplemente existe. Y esa necesidad me llevó a conocer el mundo espiritual. Se me murió mi mamá. Y tuve que afrontar muchos problemas. Y una amiga me comentó de la religión. Una compañera de trabajo. Y bueno, me dijo, vamos a asistir a una... a un cumpleaños de santos. Yo no sabía nada de la religión. Y ella me dijo, sí, emociona, te vamos. Bueno, para que veas otras cosas diferentes. Para nosotros, para la Iglesia Católica, la muerte es un paso. Un paso hacia una vida mejor. El paso hacia la vida eterna. Y eso lo sabemos justamente por la revelación. Nuestro Señor Jesucristo nos reveló que es la muerte. Con su pasión, muerte y resurrección nos revela que la muerte es solo un paso que nos lleva a la resurrección. A una vida distinta, a una vida de eterno amor con Él. Por esa misma razón, cuando un católico muere, se realizan lo que llamamos las exequias. Que es una oración especial por esta persona que acaba de morir para que sea recibida en el seno de Dios, del Padre, tal y como nos lo prometió Jesús. Jesús ha dicho, todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Aquel que muere y cree en mí pues no estará, verá la vida. Eso está en Juan, en el Evangelio de Juan cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro. Entonces lo que nos espera ciertamente después de la muerte es resurrección. Por eso la muerte para nosotros no debe ser un momento de dolor, sino de gozo espiritual porque sabemos que pasamos a otro plano, el plano de la eternidad y en ese plano de la eternidad reconocemos a nuestro Dios, nos encontramos con nuestro Dios eternamente. Esa es la promesa que nos hizo Jesús. Primeramente que la persona cuando un santero deja esta tierra hay que hacer una ceremonia que llaman y tuto, donde se determina la causa del por qué esta persona nos dejó y el por qué nos dejó. Y luego también en esa ceremonia se pregunta si los santos se van con esa persona o es heredado por alguno de su rama religiosa. Es una ceremonia donde efectivamente se le da una despedida religiosa a esa persona que en vida terrenal fue parte de nuestra comunidad religiosa. En esa ceremonia se determina, entre otras cosas, cuál es el camino que van a tener, que van a llevar sus santos, los santos que convivieron con él durante su vida religiosa. La relación entre los santos del catolicismo y los de la santería, pues, si te lo respondo yo, ninguna, ¿no? Ninguna. Sin embargo, si hacemos un análisis, digamos así, histórico de todo lo que es la santería, la relación que podría existir entre los santos nuestros y los de la santería es que en el principio los esclavos primitivamente identificaron nuestros santos con sus deidades, establecieron una relación, una relación de identidad, pero realmente Santa Bárbara no es Changó, ni el Divino Niño o el Niño de Chichotá no es el Eguá, ¿no? Son elementos realmente diametralmente distintos, ¿no? Nuestros santos son santos porque han vivido una vida de fe de manera heroica, han vivido las virtudes cristianas de manera heroica, o sea, más, un poco más que cualquier otro cristiano, pues. Y la Iglesia ha reconocido en la figura de estos hombres y mujeres aquellos que nos pueden dar ejemplo para vivir una vida de santidad, ¿no? De una vida de bien, una vida de amor, una vida en la unidad. Por eso mismo no hay ninguna relación entre esos santos y los santos, nuestros santos católicos. Hay un término que es importante que eso le quede claro y que le quede claro al mundo, pues. Se llama sincretismo, ¿ok? La religión o los santos de la hocha no tienen nada que ver con los santos católicos, sino que simplemente cuando los yorubas, pues, o la parte frucubana le imponían le imponían que tenían que entender atender el catolicismo, a los santos católicos. Y ellos, ¿qué hacían para poder atender a sus santos religiosos yorubas? Colocaban, por decirte algo, la Virgen de las Mercedes y atrás tenían muy escondido a Obatalá. Entonces, de ahí es que viene el sincretismo. ah, mira, Obatalá es la Virgen de la Mercedes, Yemayá, que es la Virgen del Valle, pero es sincretismo, o sea, fue una parte que hicieron ellos para poder atender a sus santos porque eran perseguidos por las personas que le imponían que tuvieran que ser católicos. Primero se cortó la lengua y con esa sangre le hizo la estrella loca. Y de otro momento a otro punto despertó el mal y no tenía nada en la boca. No tenía la lengua rajada, nada, se lo juro. No hay nada de inhumano en nuestros ritos. No puede haber, no se puede golpear a la persona humana en nuestros ritos. No está permitido. Y además nuestros ritos son simples y sencillos que no implican que la gente tenga que de algún modo violentarse a sí misma para realizar los ritos. Nada de eso sucede en nuestra iglesia. Esto es para una mujer, para cuando le quieren la prosperidad o maleficidad a una mujer. Y esto es una separación. Cuando quieren que dos personas se separen o cuando un hombre está jodiendo una mujer que no lo joda más, eso es algo de un confiniente. Y esa es una unión. Esto es para cuando quieren unir una pareja. Quienes somos religiosos de verdad somos los que profesamos de que nosotros tenemos una misión en esta vida y es hacer el bien. Pero ocurre como todo. Hay unas personas que se desvían de lo que por lo cual llegaron a esta religión que es para salvarse, para ayudar y para hacer las cosas bien. Y se prestan para hacer actos de brujería por así llamarlo, para afectar a otras personas en beneficio de un tercero incluso en el beneficio propio. Eso ocurre. Eso es algo que no podemos negar. Pero eso, por eso no podemos generalizar. ¿Ve? Y digo que con esto no podemos generalizar el hecho que no pueden la sociedad no puede señalar de que todo aquel que sea santero, por así decirlo, que sea avalado o utilizar los términos coloquiales. No puede decir que todos son malos porque eso quiere decir a mi entender de que como existen pederastas entonces todos los sacerdotes son pederastas. de que existen padres que han sido violadores y supuestos hijos que son pedófilos entonces me van a señalar a mi que soy padre de la mujer como pedófilo. ¿Me explico? No todas las mujeres son de la vida alegre. No todas las mujeres están enmarcadas en la profesión más antigua del mundo. No pueden señalarlas. Entonces es un tema de respeto. Es un tema de que no todos venimos a este mundo a hacer las cosas malas que algunos hacen. No por unos pocos nos pueden señalar a muchos. Lo único que podría afectar es que la persona que esté haciendo la obra no tenga la capacidad o sea una persona que no esté iniciado y como se consigue mucho ahorita en este mundo y pueda voltearle la vida a la persona. Pero si la persona tiene el suficiente conocimiento y está preparado y tiene todas las consideraciones para eso de seguro la persona va a resolverlo. Una familia cuya cabeza de casa cambia de religión en el caso cambiar del catolicismo a la santería afecta totalmente. Hay un choque un choque de criterios primero un choque de valores un choque incluso en la ritualidad nosotros tenemos una liturgia unos ritos las familias vienen los domingos a misa o sea imagínate mamá con los hijos de misa y el papá no viene porque se le exige que no venga o viene por una exigencia de su mismo grupo de santería etcétera pero no por convicción entonces ahí hay una ruptura total eso es lo que nosotros queremos también advertir luchamos por la unidad de la familia luchamos por la unidad de las personas no luchamos por la división eso sería la división propia del demonio quien divide es justamente el mal nosotros queremos unificar porque Dios es unidad total y Dios está en la familia y la familia debe ser la imagen de Dios en la unidad entonces si se divide imagínate como queda y además es un impacto social tremendo tengo a mi hijo que está de llagón en este momento tiene hecho changó su ángel de la guarda igual que el mío y está mi hija María Fabiola que tiene mano orula no es santera todavía porque una de las cosas que yo como religiosa respeto muchísimo es la decisión de cada quien de hacer lo que quiere a mi hijo Manuel le llegó el momento por una por una recomendación de mi ángel de la guarda me recordó que lo tenía comprometido a ese paso y a mí gracias a él estuvo dispuesto Fabiola no le ha llegado el momento una cosa que valoro mucho de mi mamá es que jamás se nos ha inculcado o jamás se nos ha impuesto seguir una religión o algo en particular mis relaciones familiares no fueron afectadas de ninguna forma ya que yo soy el primer religioso de la familia fue el que primero se coronó santo siendo el menor de mi familia después fueron que vinieron los demás familiares míos mejor eso nos unió más como familia ya que todos terminaron caminando el mismo camino que yo camino siendo yo el mayor de los religiosos dentro de mi familia me llamaban bruja me decían loca o sea tanto fue la reacción que me dejaron de tratar mi familia la parte de mi familia que es evangélica ellos sí ellos me encerraron las puertas de su casa y todo muchas de las personas sabiendo que siempre me ha gustado la brujería y que venían a mi casa a hacer brujería verdad más eso era algo como un poco oculto cuando me he visto de blanco que estoy en el proceso de Yavó las personas me veían como un extraterrestre ya que cuando yo me hago santo muy poco se veía eso en esta ciudad verdad no se veía mucho lo que era un Yavó lo que era una persona vestida de blanco y muchas personas decían que eso era algo diabólico que eso era algo malo y ya que cambias tu forma de vida por un corto tiempo de un año verdad que no bebes no sales no tienes una relación social con las personas para poder hacer lo que realmente siempre se hace y las personas todas se terminaron alejando y hoy siguen siendo mis amistades pero amistades de lejos porque ya se poseen nuevas personas que tienen la misma ideología que tu posees yo digo que cada quien tiene su momento yo por ahora no tengo pensado o planeado ser santera quizás por la misma edad por la misma situación y ese tipo de cosas yo digo que como dice mi mamá para eso se nace y hay un tiempo adecuado entonces cuando llegue este momento y se dé la oportunidad quizás te hacen feo nosotros cuando nos iniciamos nos hacen una cosa que se llama ITA 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 significa vida ITA es el libro de la vida cuando nosotros nos iniciamos recibimos los consejos de los santos que recibimos en ese momento y cada santo me dio a mi un consejo en ese consejo me dijeron que debía hacer que no debía hacer que no podía comer sigo siendo de las santeras con suerte en mitad no me prohibieron absolutamente nada en mitad lo que si me pidieron fue que le hiciera santo a mis hijos por ejemplo las recomendaciones del santo nosotros los santeros no podemos comer auyama no me gusta menos mal no podemos comer no es que no podamos comer debemos respetar las frutas y las verduras de los santos porque si con eso me salvo entonces no me la como en el santero se le recomienda hay a quienes se los prohíben no vestirse de negro no usar más nunca negro si tengo una prohibición mi ángel de la guarda es changó sus colores son blanco y rojo y yo tengo prohibido el rojo no puedo usar nada rojo desde que yo me hice ocho por letita hubieron muchas prohibiciones que si cambiaron de cierta forma mi vida ciertas costumbres ciertas cosas que comía ciertas cosas que hacía como ciertas bebidas ciertas comidas verdad pero cuando tú estás enamorado de lo que tienes hecho cuando tú crees en lo que tienes hecho y cuando realmente eres santero religioso de corazón son cosas vanas son cosas pequeñas que ya no llegan a importar como que no como mucho pescado no como muchos mariscos porque soy hijo de Yemayá verdad pero antes me gustaban pero todo es cosa de costumbre dependiendo del ángel de la guarda yo creo que no es que no se deba hacer sino se trata de que si hemos optado por tener un estilo nuevo de vida llevando los consejos a la práctica son limitaciones que nosotros mismos debemos de respetar o en el caso no estar ingiriendo alcohol ni estar en vicio y evitando aquellas cosas de que por alguna situación el mismo santo te está advirtiendo o por algo que hemos entrado de manera de necesidad a este camino el hecho de que un joven católico por ejemplo consiga una novia que es evangélica hay una presión allí de parte de la persona evangélica para que este se pase a católico tú no vas a ver a ningún católico presionando a un musulmán a un evangélico que se meta a católico porque nosotros llamamos a las personas a nuestra iglesia por atracción no por proselitismo hay grupos que son proselitistas es decir o te vienes o te vienes o te condenas nosotros no o sea cada quien es libre sin embargo se ejerce esa presión social en ese caso que te digo de la muchacha que vive en su religión evangélica etcétera y presiona al muchacho para que sea católico eso sucede y pues esa presión social es fundamentalmente lo que divide un poco y crea ciertos inconvenientes tanto en la familia del joven como en la familia de la muchacha que obliga a que este sea católico por moda puede ser nunca he visto como si se han cambiado por moda para muchos la santería es una moda debido a que quizás ven en la calle a personas con nuestras costumbres o con nuestras reglas y quieren como ir a probar pero realmente para poder llegar a la religión se necesita más que una moda que sea de corazón muchas personas creen que por ser religioso por yo cobrarte un derecho que es el dinero que yo te cobro ¿verdad? creen que se van a ser ricos se van a ser millonarios pero esto no es así la religión no te hace millonario la religión mejor tiene gastos para nosotros porque nosotros tenemos que hacer voces para los cuales gastamos tenemos que hacernos cosas para nosotros mismos porque hoy yo te atiendo a ti para yo salvarte pero yo también tengo que quitarme lo que tú me puedas dejar ¿me estás entendiendo? al igual tengo que salvarme yo y todo eso generan gastos por eso yo te cobro un derecho para yo también tener como yo resolver lo que tú me puedas dejar la santería tiene muchas cosas buenas cosas como que logras despertar una intuición que todos los seres humanos tenemos por naturaleza a través de la religión logras una conexión con ese mundo que está más allá a través de la religión logras una protección de una energía a la cual nosotros le rendimos pleitesía ¿ok? y por ende viene la retribución mucha gente cree que siendo religioso se va a ser rico la riqueza realmente del verdadero religioso es la paz espiritual es saber que tenemos con quien contar es saber que no estamos solos es saber que los santos están allí para mí cuando yo lo necesito es saber que tengo una familia religiosa sobre todo saber que tengo una puerta que tocar a la hora de mis necesidades a la hora de yo querer saber algo muchas personas se encubren en la religión creyendo que están blindados muchas personas creen que ser religioso con eso tienen la vida salvada y realmente no es así cada quien tiene el derecho de expresar su fe de la manera que quiera cualquier persona puede escoger ser mormón puede escoger ser evangélico libre etcétera se debería brindar y prestar respeto a todas las religiones todos tienen sus creencias y cada quien es libre de lo que quiera decidir con su vida hay que instruirse o sea tú no puedes juzgar a nadie sin conocer sin saber entonces uno tiene que primero instruirse leer buscar información para poder omitir una opinión mientras tanto bueno le digo que no lo hagan porque las personas que lo hacen están errados cada quien debe de darse cuenta de lo que realmente quiere y lo que realmente es si a ti te gusta una cosa te gusta un partido político te gusta una clase de producto tú tienes que ser autónomo en lo que realmente te gusta en lo que realmente tú eres y lo que realmente tú quieres sin importar lo que otra persona diga que entiendan que esto no es hechicería que esto no es algo que es un es una cosa que se pudiera ver como una cosa oculta este por lo menos a mí me gusta mucho hablar con los alejos decirle de dónde nace ifá cómo nace ifá por qué es ifá para qué para que las personas también tengan un poco de conocimiento y sean portavoz a todos los demás y las personas puedan entender de que esto no es simplemente realmente es el único fin es salvar a la humanidad porque nosotros cuando nos hacemos religiosos y nos hacemos a buen dormir nosotros hacemos un juramento ante Olofi ante los mares que es salvarnos a uno mismo salvar a nuestra familia y salvar a la humanidad las creencias que pueda tener cualquier persona no te hace ni merecedor ni no merecedor de tener una oportunidad en la vida yo te respeto tus creencias respeta la mía si tú quieres involucrarte con lo mío ponte a leer y cuando leas y te empapes si vienes a hablar conmigo el mensaje que yo le daría como religiosa es que por favor nos respete y fíjate que la palabra respeto no tiene nada que ver con la religión la palabra respeto es en todos los ámbitos de la vida pero sí si yo pediría algo para nosotros los religiosos es respeto respeto a mi creencia respeto a mis decisiones respeto a poder elegir como quiero vivir porque aquel que me rechaza o aquel que rechaza a alguien de mi gremio a alguien de mis hermanos religiosos lo están irrespetando le están diciendo tú no tienes derecho pero esa persona que te rechaza si tiene derecho una de las cosas que yo siempre digo que nosotros los religiosos esta vida religiosa es tan bonita y tan abierta que nosotros afectamos a todo el mundo aquí no hay discriminación de ningún tipo aquí no importa que tú seas homosexual no importa que tú seas lesbiana no importa que tú seas católico que tú seas cristiano aquí no importa lo que tú seas aquí lo que importa es lo que tú vienes a buscar y lo que tú vas a recibir simplemente lo único que le pido a esa gente que está allá afuera es que nos respete no le hacemos daño a nadie 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 la gente aquí no hasta la noche pero yo no es no le hacemos daño a nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.